Hola, me voy para España, primero de julio, me quedo 20 días a conocer el Bernabéu en lugar de Real Madrid y a Zonas Prevas. Estaba en la escuela de Covizua, que me empezó a dar en Siguilla, entonces yo llamaba a una del SN, el SN me previsó que cuál era mi sueño y yo dije que quería ser presentador futbolista y ellos me cumplieron los sueños y de ese mismo día la Fundación Real Madrid Reve estaba cazando talentos, entonces me cazó a mí. Por ejemplo, a mi casa me entrevistaron, ya sufrí un proceso deportivo y de nuevo comencé ya la escuela, ya vinieron grabando por televisión y todo, pero lo primero que yo digo que fue toda la escuela de Covizua que ha hecho ese proceso de ser presentador y que me ayudó para iniciar la población real. Mi pensaba, lo que decía es que todos los sueños se pueden realizar en la vida, gracias. Mi nombre es Martín Cien, quiero saludar a todos los colegios que nos han apoyado en la vida, y no, y saluden, saluden más al coche. Tres, dos, uno, acción. Esta es una ropa de naturaleza, como ven, la señora que vive aquí, la cuida, aunque tiene ropita, pero la cuida, así toca tener conciencia. Muchas gracias. Llega una pregunta. ¿Cómo usted ayudaría al medio ambiente? Así como la señora, cuchivando, echando las balas, las picas, camino no solo en la naturaleza, así los árboles, las flores, todo eso hay que cuidarlo. ¿Ciego? ¿Por qué se quita la camisa? ¿Por qué manchame acá? ¿Por qué förquita la camisa con la camisa? Mirad Poc Ion ¿Está inos? Gracias por ver el video.